El día de la revolución se celebra en honor al 20 de octubre de 1944, Jorge Ubico había asumido el poder en 1931, después de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y en medio de una grave situación de crisis en el mercado mundial, durante este tiempo Guatemala se consolida como una república bananera. Ubico la sede tierra de plantación a la United Fruit Company, también los mantuvo exentos de impuestos y garantizó bajos salarios. Se anuló todo tipo de participación democrática y se suprimió la autonomía universitaria. Los establecimientos de educación secundaria fueron militarizados. La mayoría de la población campesina se vio oprimida por dos leyes que le obligaban a trabajar con poco salario. La primera de viabilidad donde los campesinos debían trabajar 30 días al año en construcciones de carreteras nacionales. La segunda llamada de la vagancia, obligando a trabajar cierto número de días al año en fincas ajenas. En aquel tiempo no existía legislación laboral ni derechos mínimos. En 1944 se inicia la lucha frontal contra la dictadura. El 21 de junio de ese mismo año se celebra una asamblea general de estudiantes universitarios en el Paraninfo. Dicha asamblea amenaza con una huelga general si el presidente de aquel entonces, Jorge Ubico, no renuncia. Las manifestaciones del 25 de junio fueron reprimidas por la caballería donde fue asesinada la maestra María Chinchilla. La presión popular causa efecto aunada a la presentación del memorial de los 311 que culmina con la renuncia de Jorge Ubico el 1 de julio. Sin embargo, el poder pasa a tres generales ubiquistas. La asamblea legislativa nombra presidente provisional a Federico Ponce Baides en 1944. Ponce Baides contesta con amenazas, luego encarcelando y desterrando ciudadanos. Entonces se hace evidente la intención del presidente de mantenerse de nuevo en el poder. La madrugada del 20 de octubre de 1944 se inicia la acción armada de pequeños grupos militares que reciben apoyo de la población, quienes llegan a la guardia de honor a recibir armas. Después de 16 horas de combates, fue derrocado el gobierno de 108 días de Ponce Baides. Sustituido por la junta revolucionaria del gobierno, representada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana. Juan José Arevalo Bermejo asume la presidencia en 1945 y Jacobo Arbenz Guzmán en 1951. Logro de la revolución del 44, creación del código de trabajo, apertura de educación nacional sin discriminación, apertura de los sindicatos, creación del seguro social, derecho de voto para las mujeres y analfabetos, reformas de la moneda, pagos de deuda externa, reformas a la educación, creación de la ciudad olímpica. Locución Juan Pablo Mata